de acuerdo pues bueno muy buenos días a todos muchas gracias por este estar en estas jornadas recuerden que pueden obtener todos los vais visualizar todos los recursos que nosotros tenemos contratados para ustedes desde la página web de bibliotecasupave que es biblioteca.upave.mx en esta ocasión estaremos trabajando con Vilex y para acceder a esta herramienta comenzaremos ya sea en este botón de todos los recursos o bien en el menú superior lo que tenemos para ti recursos digitales posteriormente aquí abajo buscaremos en orden alfabético Vilex aquí vamos a entrar con nuestro ID y contraseña de Unisoft y a partir de ahí ya van a poder tener acceso a toda esta herramienta y sin más preámbulos bueno les dejo la pantalla de micrófonos a Luis Enrique que es el experto del día de hoy gracias gracias Alejandro gracias muy buenas tardes ya no días todavía para todos ustedes yo los saludo con mucho gusto de manera virtual porque sabemos que estas jornadas que amablemente ha organizado la UPAE para el beneficio de toda la comunidad pues es para reforzar la usabilidad de los recursos digitales mi nombre es Luis Enrique Morales y es muy importante que ustedes cualquier duda e inquietud que tengan sobre el taller que vamos a ver a continuación pues externen su comentario recuerden que el objetivo de las capaciones virtuales que tiene Vilex es como propósito difundir a toda la comunidad UPAE los beneficios de tener acceso y utilizar la herramienta de investigación jurídica porque ahorita les explico que es Vilex y va enfocada para las carreras jurídico económico administrativas y puedan aplicarlas ustedes en diferentes actividades pedagógicas o de generación de conocimientos en cualquiera de los programas de estudio disponibles por la UPAE Vilex es una solución tecnológica que está basada en inteligencia artificial nosotros constantemente vamos haciendo alianzas estratégicas con gobierno con academias con autores independientes con editoriales que nos dan todo su respaldo bibliográfico porque gracias a todo este tipo de alianzas nosotros vamos dándole una labor autoral a cada documento y lo que hacemos nosotros es integrar en un mismo sitio de información más de 200 millones de documentos, más de 11 mil libros y revistas a texto completo en todas las áreas del derecho, áreas del conocimiento para que ustedes pues bueno a través de la manera de que Vilex le da una labor autoral a todos los contenidos ustedes puedan tener bastante información en legislación, jurisprudencia, libros, revistas, contratos, formularios proyectos normativos, periódicos de mayor circulación, normatividad, diarios oficiales, diarios estatales toda esta labor autoral que estamos haciendo tanto de manera nacional como de manera internacional porque gracias al producto que tiene UPAE contratado ustedes van a poder trabajar con México y más de 100 países que nos permiten ver su contenido exclusivo y sobre todo que nosotros como parte de recurso digital queremos que la UPAE como está formando profesionistas en la materia pues automáticamente ustedes puedan tener pues la posibilidad de poder tener derecho comparado tener la posibilidad de buscar información de diferentes criterios y opiniones de diferentes autores porque nosotros no nada más nos concentramos con una editorial sino trabajamos con más de 1100 editoriales que nos dan todo su apoyo bibliográfico donde vamos a ver a continuación cómo nos representa la plataforma ya nuestro compañero Alejandro nos hizo favor de mostrarnos cómo ingresar a través de los recursos digitales a través de UPAE y una vez que nosotros ingresamos a ese acceso nosotros vamos a ver la siguiente interfaz yo voy a empezar a compartir mi pantalla y es muy importante por favor que si ustedes tienen alguna duda alguna inquietud sobre lo que vamos a ver a continuación pues externen sus comentarios ya sea a través del chat o ya sea levantando la mano ahora yo voy a empezar a compartir incluso aquí tenía preparado ya prácticamente de cómo ingresamos a través de los recursos en línea a través de Vilex y después nos va a pedir nuestro usuario pero en este caso que ya nos hizo favor Alejandro de comentarlo vamos a nosotros a ver la siguiente estructura déjenme comentarles que Vilex es una plataforma muy amigable muy sencilla, muy dinámica no tenemos que ser unos expertos ni unos tecnológicos para poder utilizar Vilex porque realmente no es necesario Vilex lo que va haciendo prácticamente es que nos ayuda a optimizar tiempos de consulta e investigación ustedes como parte de la comunidad Vilex van a requerir muchas veces consultar información que nos deja nuestro docente para investigación para un trabajo cotidiano, etc. entonces ustedes de verdad pierdan ahora sí que el miedo a usar Vilex porque realmente no es nada complicado no es nada difícil y para esto yo les voy a compartir primero un pequeño video de dos minutos máximo donde quiero mostrarles qué es lo que hace Vilex para que ustedes ahorita después de ver ese video entramos a la interfaz y ustedes se den cuenta que realmente no van a tener gran sabiduría ni ciencia de poder utilizar la plataforma ¿les parece bien? entonces yo les voy a compartir este pequeño video donde nos dice qué hace Vilex Vilex provee una plataforma fácil de usar que combina la investigación jurídica con la mayor colección de información legal en el mundo con más de 130 jurisdicciones y una serie de herramientas potenciadas por inteligencia artificial avanzada usted puede acceder a legislación y jurisprudencia completa y actualizada además de documentación exclusiva como libros, revistas, boletines legales, entre otros conectamos cada documento con la base de datos Vilex que contiene más de 120 millones de textos jurídicos y que crece diariamente con más de 20 mil nuevos documentos hemos construido asociaciones exclusivas con proveedores de contenido de todo el mundo para asegurar que nuestros usuarios pueden acceder a los casos y documentos que son importantes para ellos en una sola plataforma y que a menudo permite a Vilex publicar contenido antes que cualquier otro proveedor Vilex incluye contenido indexado de más de 100 bases de datos externas para que usted pueda reducir al mínimo el riesgo de dejar pasar información importante durante su investigación en jurisdicciones en las que hemos invertido mucho en tratamientos editoriales los usuarios se benefician de mapas visuales de jurisprudencia y notas de tratamiento así como de un amplio marcado y uso de tópicos las características esenciales incluyen notificaciones personalizadas cuando las leyes de su interés han sido modificadas y otras funcionalidades tales como alertas, carpetas personales, seguir leyes la posibilidad de hacer anotaciones y más la plataforma de Vilex también incluye el soporte de traducción simultánea multilingüe tanto en la búsqueda como en revisión de documentos lo que permite a los usuarios descubrir fuentes oficiales fuera de su lengua materna para aprender más acerca de Vilex reserve una demostración en línea de nuestra plataforma en la que usted será capaz de ver todas las características aprender sobre nuestra tecnología y podrá hacer preguntas acerca de nuestro contenido y suscripciones listo, listo, pues si se fijan automáticamente esto es lo que yo les quería mostrar ahora que pasamos directamente al programa porque es muy importante que ustedes se retroalimente con este taller que como mencioné al inicio van a ver que es de mucha utilidad y no tiene gran dificultad nosotros del lado izquierdo tenemos una barra de menú que nos permite pues trabajar de una manera organizada clasificar los documentos, personalizar nuestros documentos gracias a la nube de Viles que trabajamos con sección de carpetas nos permite ir integrando 100 carpetas dentro de cada carpeta podemos integrar 100 subdocumentos y una sección de favoritos que al momento de que nosotros queremos recuperar un documento con un solo clic podemos llegar a poder, podemos llegar a rescatar el documento sin ninguna búsqueda adicional nosotros tenemos métodos de búsqueda que nos simplifican la consulta e investigación incluso muchas veces también estamos trabajando al día al día trabajando con información prioritaria y trabajando a un ritmo muy acelerado porque queremos entregar investigaciones queremos consultar trabajos queremos desarrollar investigaciones entonces ustedes también en la parte superior derecha aquí tienen un recuperador de documentos que también es un método de poder llegar a un resultado cuando nosotros en algún momento buscamos un documento en este caso una ejecutoria si no recuerdo yo automáticamente cómo llegué a ese documento nosotros tenemos en la parte superior derecha al lado de la barra de menú un pequeño reloj que nos permite recuperar el documento también con la funcionalidad de un solo clic Vilex trabaja con la parte de un panel de jurisdicciones aquí es bien importante porque nosotros cuando estamos trabajando de manera directa nosotros tenemos la ventaja como bien decía el video podemos trabajar con diferentes jurisdicciones con más de 100 jurisdicciones que nos permiten trabajar con derecho comparado para consultar el contenido original y en su idioma original nosotros aquí en la parte superior trabajamos con un panel de jurisdicciones que nos permite desarrollar la búsqueda de manera directa ya sea trabajando con un país en particular o podemos aplicar algunos países en particular sin necesidad de buscar en todo el universo de información aquí por ejemplo yo estoy seleccionando Colombia, Ecuador y México pues automáticamente nosotros estamos indicándole a nuestro buscador que queremos información precisa únicamente de esos tres países si nosotros queremos trabajar con todos los países automáticamente aplicamos los filtros y Vilex lo que va a hacer es que nos va a arrojar contenido de manera nacional y contenido de manera internacional aquí es muy importante que ustedes cuando van a hacer alguna búsqueda seleccionen el país de su jurisdicción ¿para qué? para que automáticamente ustedes puedan elegir los filtros y los contenidos exclusivos de ese determinado país dentro del ecosistema tecnológico que nosotros hemos desarrollado con inteligencia artificial hemos hecho funcionalidades más bien, perdón con muy atractivas y únicas porque nosotros hemos hecho una preferencia con unirnos con Dropbox con OneDrive, con Google Drive y Box que nos permiten conectarnos con estos almacenamientos en la nube para poder trabajar con documentos verdaderamente indexados para poder extraer conceptos jurídicos para poder traducir a 14 idiomas un documento para poder compartir y para poder descargar lo vamos a ver a continuación pero es importante que ustedes vayan viendo la estructura de todo como conforma Vilex para que nosotros podamos ir entendiendo y desarrollando este taller posteriormente trabajamos con un plugin que nos permite trabajar con documentos de texto plano Vilex para Word lo que hace es que nos permite indexar un documento enlazar un documento hacer citas y sobre todo extraer conceptos jurídicos de un documento de texto plano todo esto con la funcionalidad de inteligencia artificial en la parte central trabajamos con noticias relevantes porque también Vilex hace acuerdos con suscripciones de periódicos que nos dan todas sus secciones en donde nosotros podemos integrar noticias de lo que acontece en México noticias de lo que sucede de manera internacional y sobre todo tenemos la parte de los tópicos que nos permiten ayudar y a entender el derecho de las necesidades de consulta e investigación que cada uno de ustedes requiere por eso es muchas veces que cuando ustedes ingresan con el usuario que nos brinda la UPAE a través de esto nosotros podemos tener una personalización del acceso es muy importante que ustedes ingresen de esa manera como nos indica la UPAE porque si yo intento ingresar por otro método de acceso pues podemos correr el riesgo que el documento está fuera de nuestro plan nos pedirá que nos suscribamos etcétera entonces ustedes deben de entrar tal y como nos indica la universidad para que podamos disfrutar de estos valores agregados al momento de que también mencionamos que Vilex es una cuenta personalizada ustedes tienen la posibilidad de ir enseñando a Vilex a decir que lo que a mí me interese me notifique gracias a un muro de actualidad gracias a una actualidad personalizada o gracias a los tópicos a través de notificaciones todo esto es bien importante porque Vilex recuerden que es como un pequeño cerebrito de búsqueda que lo que va haciendo es entender lo que yo necesito y lo que yo quiero llegar a un resultado entonces trabajando con estos tópicos automáticamente a mí me va indicando la manera de poder ir personalizando mis áreas de interés e incluso puedo seguir documentos de manera directa a través de leyes proyectos decretos acuerdos constituciones etcétera que con la funcionalidad también de un solo clic puede llegar a buscar la ley federal del trabajo como ejemplo de manera directa sin necesidad de pasar un filtro de búsqueda que ahorita los vamos a ver los métodos de búsqueda que también ustedes se pueden simplificar la búsqueda de investigación de manera directa y podemos trabajar de forma completa y directa también en los tópicos puedo seguir libros y revistas que me permitan llegar a un resultado mucho más rápido ejemplo si yo estoy trabajando con una revista de letras jurídicas o de foro jurídico o una revista de tips fiscales automáticamente lo que yo hago es que me permite seleccionar y puedo entrar directamente al documento para poderlo consultar a texto completo ¿sí? recuerden por favor si tienen alguna inquietud alguna duda levanten su mano o escríbanos en el chat que nuestro compañero Alejandro estará muy al pendiente de ese chat para poder ir resolviendo alguna pregunta hasta aquí alguien tiene algún comentario alguna pregunta ¿todo vamos bien? si no tenemos ninguna pregunta pues continuamos ahora perdón adelante aquí nos están preguntando que si las que esta de seguir documentos quiere decir que cuando hay actualizaciones este nos va a avisar es correcto es correcto gracias Alejandro el compañero que nos hizo favor o compañera que nos hizo favor de consultar esto es bien importante su pregunta lo que está haciendo porque efectivamente la respuesta es sí supongamos que a nosotros nos interesa mantenernos actualizados sobre la libertad de expresión ejemplo y yo me quiero mantener actualizado y quiero que Vilex me haga el trabajo de mantenerme actualizado sobre libertad de expresión automáticamente como yo estoy seleccionando un área de interés Vilex me dirá ejemplo Alejandro ¿quiere recibir un resumen de actualidad? sí o no ¿quiere recibir notificaciones de los tópicos que tú estás marcando como área de interés? la respuesta es sí o no automáticamente de ustedes lo que elijan o pueden elegir los dos nos va a mantener actualizados como un gestor de alertas e incluso si Alejandro ingresa a la libertad de expresión nos va a enlistar todos los contenidos que tienen que ver con libertad de expresión para que yo pueda verlo como un tópico de manera directa y como frase exacta entonces ¿qué va a pasar? miren en la parte superior estoy siguiendo el tópico que se llama libertad de expresión y me va a ir avisando de manera directa en todos los contenidos que van siendo actualizados sobre libertad de expresión efectivamente la respuesta es sí me mantiene actualizado sí me recibo notificaciones a través de alertas y me permite trabajar incluso todavía puedo personalizar si lo quiero elegir por algún país en particular porque me está diciendo que tenemos tópicos en Argentina en Colombia en Chile en España y en Perú obviamente en México porque estoy en México de manera directa para poder ir personalizando mis áreas de interés listo quedó contestada la pregunta pueden preguntar para que esto se haga dinámico participativo y no nada más escuchen puro bla 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 de mí sino que también puedan ustedes participar con toda libertad parece que todo claro perfecto y también si hay algo que no está siendo claro por favor Alejandro dile Enrique que no le entendí o va muy rápido no pasa nada a veces el tiempo saben que va nos va ganando entonces tenemos que ir con el tiempo que tenemos destinado para este taller posteriormente ya que nosotros vemos que tenemos la posibilidad de poder trabajar de manera directa nosotros tenemos tres métodos de búsqueda independientemente de los que ya vimos a través de las carpetas que ahorita les voy a enseñar cómo generamos carpetas cómo generamos estos favoritos e incluso cuando ustedes van a hacer algún resumen con su documento van a poder hacer sacar un extracto de manera directa a través de las marcas y notas que Biles nos permite realizar en cada documento que de verdad lo van a poder optimizar como no tienen idea nosotros tenemos tres métodos de búsqueda una manera la primera que nosotros podemos llegar al método de búsqueda es la búsqueda avanzada donde en la parte superior me permite elegir mi panel de jurisdicciones por si quiero trabajar únicamente con México o todos los países dependiendo incluso yo no tengo que preocuparme por estar seleccionando cada uno de los países porque qué pereza ustedes nada más miren aquí con la necesidad de activar solamente todos o quitar uno pueden ir seleccionando solamente los que necesitan o simplemente quitar la selección para poder marcar todos aplico y automáticamente UPAE me ofrece a través de Bilex legislación jurisprudencia doctrina libros revistas contratos formularios proyectos noticias normatividad boletines prácticos Bilex y tus documentos esto es bien importante porque a pesar de que tenemos toda la información de más de 200 millones de documentos ustedes también tienen la ventaja de poder trabajar con un traductor en términos de búsqueda a qué me refiero imagínense que por alguna razón el grupo que estamos aquí reunido con nuestro nuestro docente nos dice que tenemos que hacer ejemplo algún derecho comparado entre no sé Alemania no sé Brasil y México pues automáticamente como estoy seleccionando documentos en otro idioma yo le puedo decir a Bilex que me traduzca el documento que voy a lanzar en uno de mis 14 idiomas Bilex trabaja con diccionarios en términos fiscales laborales y jurídicos que lo que hace es que nos ayuda a hacer una interpretación al texto de ley entonces qué va a pasar que ya es un software precargado que tiene Bilex con inteligencia artificial que de manera semántica lo que hace es que me interpreta el documento en el idioma que estoy seleccionando ejemplo como yo sé que Alemania Brasil tienen idioma diferente al mío yo le puedo decir que me lo traduzca todo el español claro que si soy domino el inglés le puedo decir que todo me lo traduzca el inglés o todo me lo traduzca al español dependiendo de lo que yo necesite eso es bien importante porque a través de esto nos permite elegir alguna búsqueda en particular o alguna frase en particular aquí yo le llamo juego de palabras porque ustedes van a poder buscar todas las palabras palabras cercanas frases exactas alguna de las palabras ninguna de las palabras ¿por qué? porque fíjense si yo busco libertad de expresión por ejemplo lo que va a hacer Viles es que me va a buscar en todos los contenidos y en todos los documentos libertad y de y de expresión pero yo no quiero yo les recomiendo que cuando ustedes van a hacer una búsqueda precisa lo trabajen como libertad de expresión por ejemplo lo pongan y automáticamente Viles lo que hace es que trabaja con operadores boleanos si no han escuchado la frase operadores boleanos aquí se los explico rapidísimo y en cuestión de segundos estos buscadores avanzados lo que hace es que me permite trabajar con signo de más el signo de menos el paréntesis el corchete el ampersand y las comillas que va a pasar que si yo estoy buscando en todos los contenidos libertad de expresión aquí abajo ahora les explico estos filtros yo lanzo yo lanzo la búsqueda y automáticamente Viles lo que va a hacer es que me va entrecomillar la frase libertad de expresión y me va a dar contenidos y resultados porque en México porque así yo se lo pedí y automáticamente de lado izquierdo tengo un pequeño subbuscador donde me permite localizar información en todos los contenidos que estoy arrojando que son más de 42 mil resultados y en los contenidos todo lo que ustedes vean en color azul automáticamente es un hipervínculo que me permite trasladarme a otro texto de ley o a otro documento ¿qué pasa? si yo como alumno de UPAEP quiero ejemplo ver todos los proyectos normativos de libertad de expresión automáticamente selecciono y me permite trasladarme de forma rápida e inmediata a los proyectos de ley si yo me equivoqué y quiero buscar pura legislación selecciono y automáticamente me dará todo lo que tiene que ver con texto de ley y me quitará iniciativas de ley ¿sí? esto es bien importante porque a través de estos juegos de palabras por eso les decía a través de estos juegos de palabras a mí me permite trabajar ahora que si yo como alumno ya soy más específico y sé lo que quiero buscar ejemplo voy a buscar una jurisprudencia de libertad de expresión automáticamente cuando selecciono el filtro en la parte final yo voy a poder jugar con los tribunales que me ofrece UPAEP a través de Vilex Suprema Corte Consejo de la Judicatura Tribunal Electoral yo puedo ir seleccionando lo que necesite y automáticamente puedo ir acotando mi búsqueda ¿por qué? porque puedo elegir una tesis un voto una ejecutoria puedo trabajar con la época puedo trabajar con el número de demandado del actor por materia un intervalo de fecha dependiendo de lo que yo quiera Vilex me permite acotar los resultados gracias a esta búsqueda avanzada lo mismo sucedería si quiero buscar libros y revistas libros y revistas me permite buscar por autor por el tipo de fuente a lo mejor la docente me dice oye ¿sabes qué? necesito que me busques jurisprudencia comentada legislación comentada o quiero buscarlo por categoría porque quiero libros penales mercantiles civiles fiscales constitucionales dependiendo de lo que yo necesito puedo buscar libros y revistas en materia constitucional por editorial y automáticamente lanzo mi búsqueda y me dará únicamente contenido en materia constitucional ¿de qué? de libros y revistas porque yo así lo seleccioné y así lo busqué vamos bien incluso en la parte superior ustedes pueden tener la facilidad de poder ordenar por más reciente más antiguo por relevancia más consultados si se fijan automáticamente aquí tengo una gaceta de los derechos humanos que tiene que ver con libertad de expresión en materia constitucional y me está marcando la fecha que es agosto dos mil veintidós porque simplemente yo lo ordené por el más reciente ¿sí? ahora cuando nosotros trabajamos con otro método de búsqueda podemos trabajar por el índice este índice es la navegación por tipo de contenido donde nosotros podemos consultar lo que tenemos destacado en México tanto por la legislación como por el diario oficial como normativa ahora les explico esto o por otras jurisdicciones estas jurisdicciones me permiten navegar por tipo de país y automáticamente puedo visualizar su contenido exclusivo en esos continentes que estamos marcando aquí automáticamente cada país tiene su contenido exclusivo y cada contenido tiene su acceso individual a que claro estamos por navegación por tipo de contenido ¿a qué me refiero? que si yo tengo que hacer un trabajo sobre algún área del derecho de la legislación yo puedo ingresar y automáticamente cuando selecciono Vilex me va a dar todos los contenidos en materia penal y algo bien importante texto vigente y texto abrogado o derogado porque Vilex tiene un sistema de actualización en tres turnos matutino despertino y mixto que lo que hace es que me ayuda a tener mis documentos de manera oportuna de manera confiable y sobre todo de manera a texto vigente ¿por qué? porque si se fijan automáticamente en rojo yo voy a ver un texto abrogado pero en verde voy a ver un texto vigente que me permite trabajar con el contenido del área del derecho que yo estoy seleccionando e incluso si ustedes van a trabajar y dicen oye Enrique es que yo me estás dando puros códigos ejemplo yo quiero leyes bueno de su lado izquierdo van a poder filtrar por rango legislativo donde ustedes van a poder elegir el tipo de rango legislativo que quieren trabajar quieren leyes quieren resoluciones quieren ley orgánica quieren circulares quieren reglamento pues automáticamente ustedes seleccionan y van a poder elegir todos los reglamentos que tienen que ver de manera directa e incluso si quieren lo pueden ordenar por rango legislativo por más citado por más reciente por más antiguo dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar automáticamente ustedes van a poder ordenar la legislación federal actualizada y por más reciente dudas hasta aquí vamos bien no tenemos ninguna pregunta por aquí no ahora ahora el otro método de búsqueda es a través del multibuscador el multibuscador lo que hace es que me permite ahora libertad ya hoy agarré esta frase pero si ustedes tienen otra con toda confianza mire lo que hace es termine o no termine de escribir la frase me permite dar búsquedas populares destacados principales la parte de los smart topic y aparte también libros y revistas ¿por qué? porque automáticamente si yo estoy buscando libertad Vilex me está diciendo oye Alejandro a lo mejor quieres libertad anticipada a lo mejor quieres libertad de trabajo libertad de expresión te doy documentos destacados te doy los tópicos que vas a empezar a entender el derecho de manera directa vas a poder personalizar tu Vilex para que te maneje alertas y sobre todo libros principales que tienen que ver con libertad al momento de que yo selecciono libertad de expresión si se fijan llego a los resultados con los cuales yo puedo trabajar de manera directa y del lado izquierdo puedo filtrar por lo que ya vimos si quiero pura normatividad que manejamos normas oficiales normas mexicanas periódicos de mayor circulación que aquí los vamos a encontrar proyectos normativos cámaras diputados cámaras senadores contratos y formularios que son los famosos esqueletos plantillas o machotes que nos permiten trabajar de manera directa con su labor autoral de Vilex ahora que pasemos a la labor autoral ustedes se van a dar cuenta cómo pueden optimizar un documento y qué tanto pueden hacer con un documento todo esto lo tenemos de manera directa para que ustedes puedan trabajar ahora en resumen les voy a compartir un video en el cual obviamente como ya lo vimos lo voy a hacer en un video de cómo buscar en Vilex ¿les parece bien? en esta página principal tenemos tres opciones recomendado para ti lo más reciente y la actualidad internacional lo recomendado para ti siempre suele aparecer en base a lo que se ha buscado en la edición es decir aquí donde dice evita tu Vilex te va a permitir seguir diferentes tópicos diferentes smart topics ¿qué son los smart topics? los smart topics son compilaciones de unas determinadas materias unos determinados conceptos jurídicos que lo que hacen fundamentalmente es ofrecerte lo más importante de ese concepto en este caso derecho laboral despido discipionario cotización seguridad social etcétera puede ser de lo que se quiera incluso después tenemos la posibilidad de ver smart topics relacionados con los que ya tenemos grabados aquí podemos ver si hicimos algún documento y aquí si seguimos alguna revista con todo esto al final llegamos a la página principal que es lo que se nos recomienda aquí lo más reciente que publicó Vilex y la actualidad internacional que se ofrece en toda nuestra plataforma la búsqueda de Vilex es muy sencilla solamente hay que ponerse en este buscador y escribir los conceptos jurídicos que quieres que aparezcan en tu documento es decir si quieres que en el documento aparezca por ejemplo la expresión custodia compartida elegimos custodia compartida e incluso tenemos un desplegable que nos indica búsquedas populares con esta búsqueda un resultado principal con esta búsqueda documentos destacados que hay con la custodia compartida en este caso y después diferentes Smart Topics que profundizan en lo que estamos buscando o bien la custodia compartida en sí o bien la custodia compartida los requisitos o bien el convenio regulador o la modificación de medidas incluso en bastantes ocasiones veremos que tenemos obras que hablan literalmente de la búsqueda que estamos haciendo si no queremos irnos directamente a ninguna de las sugerencias que nos hace la herramienta simplemente pinchamos en Enter o damos a la lupa y VLX nos va a buscar entre todos los resultados que aparecen en la base de datos aquellos que contengan las palabras custodia y compartida es importante tener en cuenta que la custodia compartida en sí no aparece como concepto sí que se ordena por relevancia como custodia compartida pero en algunos casos tenemos por un lado custodia y por otro lado compartida si quisiéramos precisar más en la búsqueda existe la opción de usar las comillas las comillas hacen que lo que está dentro de esas comillas sea una frase exacta y literal que aparecerá en el texto si pinchamos bajamos de los 78 mil resultados que había antes a solamente 29 mil una vez tenemos hecha la búsqueda aquí vemos los resultados son muchísimos y por tanto siempre recomendamos filtrar ¿cómo se puede filtrar? introduciendo más palabras por ejemplo aquí podemos escribir pensión compensatoria no hace falta escribir acentos bajamos a 4.489 solamente y también tenemos los filtros de la izquierda que significa que podemos filtrar únicamente por legislación únicamente por jurisprudencia etcétera etcétera lo más normal es buscar jurisprudencia elegimos la opción de jurisprudencia y ya nos quedamos únicas y exclusivamente con aquellos resultados que son sentencias relacionadas con una custodia compartida que además incluyen las palabras pensión y compensatoria entonces a partir de ahí podemos seguir filtrando y escribiendo todas las palabras que quisiéramos aquí por ejemplo hijos menores que lo voy a borrar y que nos buscaría y también tenemos unos filtros a la izquierda ¿cuáles son los filtros? fundamentalmente el tribunal para poder elegir el tribunal que queremos que nos busque las sentencias por ejemplo si queremos la audiencia provincial de Barcelona nos va seleccionando y nos da la opción de ver o bien en todas las secciones o bien alguna en concreto por ejemplo donde hay más sentencias por lo que estamos viendo es en la audiencia provincial de Barcelona en la sección decimosegunda le damos al más pinchamos en aplicar y ya tenemos todas las sentencias que hablan de custodia compartida y pensión compensatoria en Barcelona teniendo en cuenta que la expresión custodia compartida está entrecomillada seguimos bajando los filtros para poder elegir si es el tipo de decisión para poder elegir el sentido del fallo si estima el recurso si lo desestima si confirma la sentencia el tipo de recurso que todos son de apelación salvo los autos la categoría la mayoría son civil y la normativa citada en la normativa citada si pinchamos nos va a abrir un cuadro aquí en medio todas las sentencias que hemos visto aquí las 396 citan estos artículos incluso tenemos 6 más entonces si por ejemplo quisiéramos ver el artículo 92 del código civil la propia herramienta nos va buscando de manera que aquí vemos código civil artículo 92 podemos ver una previsualización del artículo y si lo elegimos y pinchamos en aplicar la herramienta nos va a buscar todas aquellas sentencias de la audiencia provincial de Barcelona de la sección decimos segunda cuya frase exacta es custodia compartida y que además hablan de pensión compensatoria una vez hemos hecho esta búsqueda elegimos por ejemplo la primera sentencia que es una sentencia de 22 de diciembre de 2011 siempre vamos a encontrarnos el encabezamiento de la fecha técnica quién es la ponente el procedimiento etcétera aquí podemos encontrar el resumen o bien el análisis de ULX es decir todos los conceptos políticos que tienen que ser importantes lo vemos aquí es un depurso conciencioso son medias definitivas es igual de custodia compartida es una pensión de alimentos y después la sentencia de texto completo podemos ubicar cualquier fragmento del texto dentro de la búsqueda ¿por qué? porque si pinchamos aquí en buscar el documento y elegimos por ejemplo hijos veremos todos los resultados que aparece de hijos dentro de la sentencia en fragmentos en párrafos de manera que va a ser mucho más rápida la lectura va a ser mucho más rápido encontrar aquí el resultado que más nos interesa por si esta sentencia no habla de lo que queremos si hay una palabra clave que le va a aparecer y no la contamos de la sentencia pasamos a la siguiente sentencia para pasar a la siguiente sentencia tenemos aquí unas flechas hacia el medio hacia abajo esta como era la primera no aparece ninguna pero a continuación tenemos la posibilidad de bajar a la siguiente sentencia que es exactamente igual en el mismo sistema en el mismo procedimiento podemos buscar exactamente igual si nos fijamos aquí arriba tenemos unas opciones esta opción la lupa nos ubica las palabras que hemos utilizado para hacer la búsqueda dentro de la sentencia de manera que podemos hacer una lectura rápida en diagonal de los resultados que son realmente importantes en el documento para discriminar y por tanto no tener que hacer el retexto completo aquí iríamos de nuevo al documento completo y esto es el V-Site el V-Site es interesante porque lo que hace básicamente es decirnos todo el contenido de la sentencia en función de lo que cita de hecho si lo vemos lo primero que tenemos es una advertencia que nos dice que algunos de los documentos citados no están vigentes o se han modificado vemos que tenemos 12 citas en legislación y una cita en jurisprudencia las 12 citas en legislación pues estamos viendo que se licita la de enjuicio de un cimiento civil en 5 partes estos tantos artículos y después el código civil de Cataluña en el libro segundo y aquí tenemos una línea temporal y justamente vemos donde está ubicado el documento es decir la fecha en la que se editó esta sentencia la fecha de hoy y después un puntito aquí naranja que nos indica que ha sufrido una modificación pasamos el frator encima y ya veremos que tenemos en qué o cuándo se modificó y qué afectó a este artículo que fue la ley 3 3 barra 2017 de 15 de febrero del libro sexto y aquí pinchamos en verde de los cambios y podemos ver que la redacción conforme estaba publicada esta sentencia hablaba tal que así y la redacción posterior a esta modificación quedó tal cual así para salir de las citas pinchamos fuera del cuadro y le ponemos de nuevo a todo lo que se cita en el documento como podemos ver aquí también vemos la jurisprudencia que se cita que es una sentencia anterior evidentemente relacionados a Vincent Vincent es una herramienta que explicaremos luego pero para hacernos una idea es un asistente virtual lo que va a hacer fundamentalmente es buscar contenido con los conceptos jurídicos que contienen esta sentencia porque aquí vemos las citas aquí tenemos también la posibilidad de ver Vincent directamente colgando un documento nuestro y propio por ejemplo recibimos una sentencia recibimos una demanda o recibimos cualquier documento ocurre volvemos a la página principal para irnos al índice en el índice podemos ver todo el contenido que ofrece VLex en función de lo que tengamos suscrito podemos ver legislación boletines oficiales con disponibilidad administrativa convenios colectivos libros y revistas formularios y contratos iniciativas legislativas noticias entesagro prácticos VLex y consultas VLex aquí tenemos incluso otras jurisdicciones elegimos por ejemplo legislación podemos elegir dos opciones o bien por materia o por ámbito territorial si elegimos la materia y por ejemplo administrativo ahora tenemos una serie de opciones si elegimos por ejemplo esta primera veremos toda la legislación que regula en concreto y en este caso la actividad administrativa como veis buscar VLex es muy sencillo listo sé que el vídeo ya explicó todo lo que nosotros ya vimos pero ahora lo vamos a llevar directamente a la práctica les parece bien entonces el vídeo ya mostramos de manera directa cómo podemos buscar a través de la búsqueda avanzada a través del índice a través de la navegación por tipo de contenido y a través del buscador general ahora es muy importante que nosotros veamos ya de manera práctica cómo nos vamos a optimizar el tiempo ya vimos cómo poder buscar en VLex ya vimos también qué es VLex ahora imagínense que nosotros vamos a trabajar no sé la ley feral del trabajo fíjense automáticamente VLex nos acepta abreviaturas yo le doy la búsqueda de manera directa y lo que les quiero mostrar es lo siguiente lo voy a hacer ahora ya lo vimos pero lo voy a ejemplificar de una manera mucho más rápida y más práctica ¿qué nos va a beneficiar VLex trabajar directamente en la en la plataforma? no sé si ya escucharon los textos refundidos pero los textos refundidos lo que vamos a hacer es que nos va a permitir ver la evolución de la norma que ha sufrido un texto de ley es algo que nos diferencia de cualquier fuente oficial de cualquier fuente pública es un contenido o una labor autoral única de VLex que nosotros lo que hacemos a través de los textos refundidos es que aquí tenemos las versiones del lado de las versiones nosotros vamos a poder ver el inicio y fin de la vigencia que de manera automática vamos a poder evaluar cuáles fueron los artículos que fueron reformados adicionados o derogados y una vez que nosotros le damos un clic en texto en paralelo vamos a poder ver del lado izquierdo cómo estaba la ley y del lado derecho cómo quedó la ley incluso VLex deja las tachaduras de los mismos artículos para que ustedes puedan diferenciar los cambios que marcaron la pauta de la reforma miren del lado izquierdo tenemos un documento tachado del lado derecho cómo quedó la ley y esto es bien importante porque ustedes como se están formando automáticamente en la universidad lo que está haciendo la universidad es apoyarles con este recurso digital que es VLex para que ustedes puedan tener un fundamento y poder interpretar perfectamente un texto de ley lo mismo pasaría ahorita con la jurisprudencia que ahorita les explico incluso muchas veces cuando ustedes vean un documento de color azulito recuerden es una correlación que me lleva de un ordenamiento a otro para poder interpretar el texto de ley esto es bien importante porque automáticamente la UPAEP tendrá un ahorro presupuestal enorme porque incluso si yo quisiera tener la ley de trabajo histórica le doy un clic y automáticamente podré obtener el documento histórico de diferente ley y algo bien importante nosotros dentro de los textos refundidos trabajamos con el análisis el análisis nos permite ver de manera concentrada y por ejercicio cuáles fueron las cuestiones que marcaron la pauta a todo el texto de ley por ejemplo si mi docente me dice que yo le traiga una investigación de cuáles fueron los artículos que se reformaron que se adicionaron en el 2021 ya no tengo que preocuparme porque vi la expansión de esta necesidad y automáticamente aquí en el 2021 voy a poder visualizar los cambios que marcaron la pauta a mi texto de ley ¿sí? ahora imagínense si nosotros queremos citar un documento de manera directa y que nos permite trabajar de forma directa a ver un segundo es que voy a cambiarme de lugar un segundo mientras tanto si tienen alguna pregunta déjenme cambiarme de lugar ¿sí? listo hasta aquí hay alguna pregunta perdón por el empezaron a hacer un ruido enorme acá ¿alguna pregunta hasta aquí? más bien solo dicen que si pueden ver el video después el que pusiste ah claro incluso miren aquí yo ahorita en este en esta este grabación yo les dejo en el chat este video por ejemplo aquí yo lo puedo poner aquí puedo ponerlo y en esta grabación aquí les puedo poner en el chat para todos el enlace ¿les parece bien? entonces aquí lo tenemos y listo lo pueden ver de manera directa cuando tengan oportunidad listo seguimos y ahorita también les pego el otro video de que hace Vilex entonces nosotros estábamos viendo que tenemos la posibilidad de poder trabajar con los textos refundidos dentro de los textos refundidos aquí hay algo bien importante porque también nos quedamos aquí ¿qué pasaría si nuestro docente nos dice ahora ¿sabes qué? Alejandro en la ley federal del trabajo necesito que me cites todo lo que tenga que ver con la ley federal del trabajo bueno pues aquí le damos citado por y automáticamente nosotros vamos a poder encontrar en qué contenidos integrados en la plataforma de manera nacional pero también recuerden que tenemos un panel de jurisdicciones donde nos permite elegir obviamente la ley federal del trabajo es nacional pero ahora convirtámoslo esto a un contenido internacional pues imagínense me va a citar de manera directa en qué contenidos se encuentra mencionada la ley federal del trabajo ejemplo si yo voy a trabajar directamente con pura jurisprudencia selecciono y yo voy a poder ver mis ejecutorias de quién recuerden que tengo la posibilidad como lo vimos en el video del lado izquierdo puedo elegir el filtro del tribunal por ejemplo y lo hicimos en la búsqueda avanzada si yo quiero elegir alguno de estos tribunales me permite ir acotando mi búsqueda para poder minimizar mis resultados yo elijo en la parte superior puedo ordenar por relevancia más consultados más citados etcétera yo puedo ordenarlo y de manera directa puedo trabajar el documento a texto completo donde voy a poder visualizar todo el contenido a texto completo fíjense algo muy importante dentro del programa está que veamos qué tanto podemos hacer con un contenido uno en la parte superior porque ustedes ya vieron cómo buscar ya vieron qué hace Vilex ya vieron los textos refundidos pero ahora también importante qué tanto puedo hacer con un contenido lo estamos de acuerdo porque estas se estarán preguntando oye y qué qué tanto puedo hacer con un contenido dentro de Vilex bueno en la parte superior ustedes tienen estas herramientas de uso que nos permiten uno agregar a favoritos se acuerdan que cuando iniciamos les hablaba de cómo personalizar la cuenta bueno ustedes le dan un clic a esa estrellita y se va a guardar en la nube de Vilex los favoritos pero también tienen la posibilidad de poder crear en carpetas las carpetas ustedes pueden ponerle el nombre que quieran y dentro de cada carpeta pueden integrar subdocumentos a qué me refiero que si yo le pongo una carpeta aquí que se llame no sé libertad de expresión puedo crear mi carpeta y automáticamente me la va guardando en la nube de Vilex todos estos documentos se van a ir guardando aquí en la nube de Vilex para que mis carpetas las pueda recuperar en cualquier momento y donde me encuentre si quiero ver los favoritos le doy un clic y automáticamente el lado derecho yo voy a tener el acceso a mis documentos favoritos que me marcaron de manera directa listos alguna pregunta hasta aquí vamos bien ahora imagínense me dicen Enrique ya perdiste el documento no se preocupen miren aquí tienen el historial me voy a mi sentencia la recupero y automáticamente qué más puedo hacer imprimir este documento pensemos tiene vamos a ver tiene 100 cuartillas nuestro docente nuestro docente nos dice que de este documento tenemos que trabajar un resumen un resumen lo podemos hacer de manera directa en como yo puedo seleccionar con el botón izquierdo del mouse él o los párrafos y me va a abrir dos comandos marcas y notas puedo hacer la marca y automáticamente me la va a ir colocando del lado izquierdo en el documento ¿por qué? porque imagínense que nuestro docente nos dice que de esta sentencia tenemos que hacer un resumen bueno pues automáticamente cuando nosotros ya hicimos nuestra lectura ya hicimos revisamos el documento al momento de imprimir podemos incluir las marcas y notas imprimimos y en color amarillo déjeme ponerlo aquí en color amarillo me va a marcar mi extracto del documento que yo ya hice mi resumen aquí me va a aparecer de manera directa y en color amarillo tengo mi extracto de lo que a mí me interesó y automáticamente en lugar de desperdiciar cien hojas puedo imprimir mis dos hojas o mis tres porque imagínense que el docente nos dice ¿sabes qué Alejandro? quiero máximo de estas cien cuartillas máximo dos bueno ustedes ya fomentaron la lectura leyeron el documento lo trabajaron y automáticamente cuando hagan esto van a poder trabajar el documento de manera impresa pero también muchas veces no quiero imprimirlo porque no tengo la posibilidad porque estoy fuera del lugar donde están las impresiones etcétera pero también lo puedo compartir por redes sociales vamos a compartir la URL incluso si tenemos aquí alumnos que están ya en un nivel avanzado donde tienen que ver metodología de la investigación donde nuestros docentes nos piden citar y referenciar nosotros podemos exportar este documento y lo podemos citar con alguno de nuestros gestores de preferencia como Sotero APA Mendeley Chicago Redworks ustedes pueden trabajar con estos gestores bibliográficos y de manera automática van a poder trabajar este documento conforme ustedes lo decidan también tiene la posibilidad de poder trabajar con el enlace y el ID de este documento ¿qué pasaría si algunos de ustedes me dicen oye Enrique es que fíjate necesito el enlace de la sentencia que estábamos viendo no te preocupes mira aquí tengo un correo electrónico que me permite trabajar y yo puedo pegar la URL y me permite compartir el documento para poder trabajar esta sentencia y poderla compartir alguna pregunta hasta aquí vamos bien ninguna pregunta perfecto si consideran que hay algo que te va a frenar me dicen entonces seguimos trabajando ya imagínense también me dice Alejandro oye Enrique es que fíjate que los alumnos de no sé de metodología de la investigación encontrar una una acción de inconstitucionalidad 35 2014 pero como se las comparto mira yo le puedo compartir aquí el número de único de Vilex incluso ustedes cuando están trabajando en Vilex lo ponen en el buscador ponen el número único y automáticamente llegarán al resultado exacto ¿por qué? porque incluso no sé si se han dado cuenta que dentro de la OPAE tenemos también la posibilidad de poder buscar contenidos o documentos en todo el descubridor o en todo el buscador general pues para esto nos sirve los metadatos se fusionan con estos y automáticamente puedo recuperar el documento y ya lo puedo compartir a través de estos métodos la otra ¿qué pasaría si yo me voy de un el edificio y a donde me voy a ir no hay buena señal de internet o simplemente quiero el documento lo puedo descargar en dos formatos pdf que es modo lectura o documento de word editable ¿y qué va a pasar? que automáticamente en lugar de estar transcribiendo toda la sentencia la puedo trabajar de manera editable ahora imagínense no sé si en la OPAE creo que sí pero imagínense que hay un intercambio de alumnos y viene un alumno de Estados Unidos ejemplo y quiere la sentencia en otro en su idioma original pues yo le puedo poner aquí en estos símbolos que me traduzca el documento a uno de mis catorce idiomas selecciono inglés traduzco y en cuestión de segundos porque recuerden que ya de manera semántica y de manera con diccionarios en términos fiscal y laborales y jurídicos Bill es lo que hace es que me permite traducir incluyendo la correlación a otro idioma ¿qué va a pasar? que aquí yo puedo continuar y automáticamente me está traduciendo todas las tablas y el documento al idioma inglés me dice Alejandro oye Enrique pero espérame es que yo no soy bilingüe no te preocupes Alejandro mira en la parte superior tienes la versión original que está en español la versión traducida y tu texto en paralelo para trabajar ambos documentos a la par vamos bien hasta aquí incluso también me permite descargar la versión traducida ¿sale? ahora ya que estamos trabajando aquí de manera directa pues también tienen opciones de gusto ¿no? a lo mejor tengo fatiga visual puedo la letra está muy pequeña la puedo ampliar puedo este cambiar la la tipografía puedo justificar el documento o también me ha tocado ver docentes que ocupan Bilex y no sé no les dio tiempo de hacer su presentación pues miren aquí tienen un modo lectura que lo que hacen es ocultar los paneles traseros y trabajar como una diapositiva que esto también lo pueden hacer ustedes en clase y directamente pues lo pueden hacer ahora del lado izquierdo tengo un pequeño subbuscador para localizar cualquier concepto o palabra como lo vimos en el video dentro de esta sentencia puedo ver la sentencia citado por en donde se encuentra citado aquí la tengo la 35 2014 y también el año pasado Bilex lanzó una nueva funcionalidad que se llama mapa de precedentes el mapa de precedentes que incluso también aquí si quieren lo puedo buscar miren aquí espérenme vamos a ponerle aquí YouTube también se los puedo compartir porque tenemos video del mapa de precedentes Bilex así le ponen y mapa de precedentes lanzamos la búsqueda y miren aquí les voy a compartir este video déjenme déjenme pasárselos aquí también para que lo anoten porque es bien importante que antes de que se cierre la sesión ustedes recuperen estos links porque si no pues se pierde pero bueno están en YouTube también los pueden buscar pero fíjense que ya que estamos aquí les voy a pasar este pequeño video para ver esta nueva funcionalidad Bilex se complace en anunciar el lanzamiento de la funcionalidad mapa de precedentes jurisprudenciales desarrollada por el centro de innovación de Bilex que combina tecnologías propias exclusivas como Visa y TVRank entre otras cuando estés consultando cualquier sentencia y accedas al mapa de precedentes el sistema de Bilex que está entrenado para entender la estructura de las sentencias reconocer citas referencias y su impacto en la argumentación de las decisiones construirá un diagrama de fácil lectura que relaciona las sentencias más relevantes vinculadas con la sentencia consultada el mapa mostrará los precedentes para las sentencias más importantes e influyentes relacionados a la sentencia consultada y también te mostrará las sentencias posteriores que han citado a la sentencia que estás consultando a simple vista y de forma muy gráfica podrás ver el contexto jurisprudencial de tu investigación y eficientemente dirigirla hacia el enfoque correcto cuanto más grande sea el círculo más tienen en común la sentencia relacionada y la sentencia principal consultada si un círculo exterior se une a la sentencia principal por una flecha significa que esa sentencia ha sido mencionada directamente por la sentencia consultada si no existe una flecha vinculando el círculo de una sentencia relacionada con el caso principal entonces significa que la sentencia puede ser muy relevante para el tema aunque no haya sido directamente citada limitamos el número de casos disponibles en el mapa jurisprudencial a 70 para garantizar que las sentencias destacadas son las más influyentes e importantes esta funcionalidad estará disponible para todas las sentencias del mayor repositorio de jurisprudencia del mundo disponible en Vilex accede a esta funcionalidad hoy y pon a trabajar la inteligencia artificial para ti Vilex información jurídica inteligente listo que les pareció pues es esto lo que les iba a explicar porque Vilex es una representación gráfica de lo que hace ver los casos principales los casos posteriores y los casos relacionados que es lo que vimos fíjense automáticamente si yo estoy trabajando con esta acción 35-2014 yo puedo ver la relación de casos que ha sufrido esa sentencia por eso les decía que íbamos a ver los textos refundidos tanto en ley pero ahora las modificaciones ahora en jurisprudencia y si se fijan automáticamente esta sentencia está relacionada enormemente con documentos que se van relacionando entre sí entre casos principales casos posteriores y casos relacionados que es la representación gráfica de esta sentencia automáticamente ustedes van a tener todo de manera en un solo sitio de información Vilex lo que nos está ayudando de manera directa es poder trabajar un documento de manera integral ahora imagínense me dice Alejandro hoy Enrique ya veo que estoy trabajando con las citas ya puedo ver de manera directa mis textos legislativos que está modificaron la norma puedo ver la jurisprudencia de manera directa que ha sufrido modificaciones puedo ver libros y revistas que ha sufrido modificaciones y fíjense algo bien importante de la este central vamos a poder ver todos los artículos que modificaron la constitución automáticamente podemos ver que está vigente podemos ver la fuente principal por jerarquía podemos ver el total de referencias podemos ver el indicador de la norma podemos ver el total de citaciones y la intensidad de la cita esto automáticamente me abre una línea del tiempo donde yo puedo ver los textos refundidos de manera concentrada e incluso los punteros de color naranja cuando ha sufrido alguna modificación esto nos ayuda a poder entender bien el texto de ley nos ayuda a entender perfectamente el mapa de jurisprudencia mapa de precedentes entonces me permite trabajar de manera directa esto para poder ir a entender de manera directa el documento si se fijan automáticamente todo eso van a poderlo trabajar de manera integral de manera completa con inteligencia artificial y sobre todo si quiero ver la acción inconstitucional le doy aquí citado por y me permite ver en qué documento se encuentra citado ya vimos el mapa de precedentes pero si todavía yo me quedé un poquito vacío en el contenido le doy aquí de manera directa y fíjense que UPAEP tiene un asistente virtual que lo que hace que se llama Vincent que lo que hace es que me permite extraer conceptos jurídicos de un documento tanto interno como externo y lo que hace es que me permite una extraer citas directas citas indirectas recomendaciones sugerencias adicionales Vincent reconoce el idioma inglés Vincent reconoce el idioma español reconoce Word reconoce PDF imagínense que ustedes tienen su tesina un documento un capítulo de un libro un amparo una resolución un oficio lo que ustedes quieran soporta hasta 5 megas y automáticamente Bill es lo que va a decir mira Alejandro en la cuestión política te doy tantos artículos citados y te digo cuáles son pero también te doy artículos sugeridos te doy artículos citados en el documento te doy texto vigente te doy texto abrogado y si tú no sabes de qué habla la sentencia de la corte de la acción inconstitucionalidad del lado derecho tú tienes un mapa conceptual que lo que hace es que te va a permitir extraer los conceptos jurídicos del documento como no nos dio oportunidad de leer este documento habla de elecciones locales de coaliciones electorales y sistema de partidos que va a pasar que en cuestión de segundos ustedes van a tener un simple documento una traducido a 14 idiomas lo van a poder trabajar con redes sociales y gestores bibliográficos van a poder ver la normativa citada en algunos determinados textos y contenidos van a poder ver la situación en donde se encuentra el documento van a poder ver la evolución de un mapa de precedentes van a poder analizar y extraer citas directas indirectas recomendaciones sugerencias adicionales gracias al asistente virtual de Vincent incluso en la parte superior que pasaría si yo quiero trabajar de manera directa un asistente virtual pues aquí le doy un clic y miren automáticamente ahora aquí lo que va a hacer Vincent es buscar el documento que ustedes indiquen en su ordenador nos va a permitir leerlo y va a empezar a trabajar para poder extraer citas directas indirectas recomendaciones sugerencias adicionales pero con un documento externo imagínense que ustedes tengan una demanda bueno pues si ustedes quieren fundamentarla citarla referenciarla trabajarla dígale a Vincent que haga el trabajo y automáticamente nos va a permitir trabajar con estas jurisdicciones significa que no nada más nos vamos a quedar hasta ahí sino que vamos a poder trabajar diferentes jurisdicciones para poder analizar de diferentes países y diferentes documentos alguna duda hasta aquí algún comentario vamos bien que dicen que les gusta mucho perfecto sí fíjense ahora qué bueno que les gusta porque de verdad se los garantizo Vincent nos va a ayudar a optimizar las citaciones las investigaciones de manera drástica porque imagínense a veces yo tenía que trabajar y tendría que buscar el documento y tenía que estarlo citando tenía que ver si este documento está citado si está trabajado con alguna otra miren incluso Vilex cada artículo nos da la normativa citada significa que Alejandro cuando trabaja ejemplo el artículo 1 de la constitución él sabrá que se tiene que apoyar en 34.312 sentencias 2.458 artículos doctrinales 105 1.105 disposiciones 5 formularios cuando ustedes ingresan a cada hipervínculo automáticamente van a tener el documento con su respectiva normativa citada y si yo estoy trabajando ejemplo en este caso algún contrato formulario pues voy a poder navegar y me va a permitir llegar al documento sin necesidad de perder otra búsqueda porque automáticamente lo que estoy si se fijan yo estoy trabajando desde el mismo sitio de información ni siquiera abierto una página una página de Google para poder buscar un contenido porque también algo que les voy a explicar y yo les recomiendo que esto ustedes lo hagan en su ordenador propio nosotros somos el único proveedor que ha hecho una función con Chrome muchas veces estamos acostumbrados de que si yo tengo que buscar libertad de expresión ¿a dónde me voy? a Google ¿estamos de acuerdo? en la parte superior nosotros yo ya lo tengo instalado significa que van a poder instalar una extensión que se llama Biles para Chrome que si no de todos modos aquí lo van a encontrar en más herramientas en extensiones miren yo ya lo tengo aquí aquí yo quisiera buscarlo le pongo aquí automáticamente le pongo en la tiendita Biles le pongo Biles que significa leyes virtuales lo busco y automáticamente aquí está obviamente me dice que ya lo tengo pero si yo lo quisiera instalar aquí me va a decir agregar a Chrome dirán bueno ¿y qué? ¿cuál es el beneficio? que si yo le pongo aquí libertad de expresión lanzo mi búsqueda y los primeros resultados que busquen internet serán de Biles esto les recomiendo que ustedes lo hagan en su máquina para que o en la de la universidad o en la de biblioteca no pasa nada pero también que lo hagan en su máquina lo pueden instalar cuantas veces quieran no tiene ningún costo y aquí va a pasar que por ejemplo si yo tengo que hacer una investigación sobre escritores y periodistas que exigen el derecho a la libertad de expresión miren automáticamente le doy un clic y voy a poder llegar a una noticia que pensemos que somos alumnos de comunicación voy a poder ver una noticia o simplemente somos alumnos de derecho y quiero ver una nota criminalística no sé alumnos de qué carrera tenemos aquí alguien podría escribirnos decirnos qué carreras estamos aquí reunidas aquí tenemos derecho de primer semestre ah perfecto pues bueno fíjense si somos automáticamente alumnos de derecho todo esto todo esto es prácticamente lo que ustedes van a utilizar hagan de cuenta que va a ser su pan de cada día porque ustedes ahorita como alumnos de derecho ahorita todavía no ven toda la parte de citaciones no ven toda la parte de todo lo que lo que les va a servir en un futuro pero cuando ustedes quieran ser unos expertos utilizando citaciones referencias análisis todo eso ahorita que van iniciando su carrera les puedo garantizar que todo esto les va a servir de mucho de mucho de mucho incluso del lado derecho perdónenme del lado izquierdo cuando yo ustedes que están iniciando y van a buscar alguna un libro o revista nosotros podemos buscar libros y revistas por materia aquí puedo ver si quiero a lo mejor mi docente me dice que busque libros penales libros constitucionales lo puedo hacer pero si no aquí seleccionan el listado completo pueden elegir del lado izquierdo la editorial a lo mejor busco libros de Inasipe ejemplo bueno pues filtro y automáticamente me va a dar libros especialmente de esa editorial porque recuerden que trabajamos con más de 1100 editoriales estamos trabajando con esto pueden buscar la categoría por no sé a lo mejor tenemos algún vemos una materia de mercantil vemos una materia de economía y negocios vemos una materia de constitucional de penal de procesal de público privado etcétera podemos trabajar y aquí cuando ustedes tengan que hacer algún derecho comparado o que nos pidan buscar información de otra fuente o de contenido internacional no se preocupen miren aquí estamos en México pero aquí seleccionan y automáticamente le dicen Vilex quiero libros de Alemania de España de Brasil de lo que sea aplico y automáticamente de 2000 voy a subir a 12400 libros que me permite ver un libro de Colombia de la Amazonia investiga por ejemplo no sé fue el primero que agarré del lado izquierdo vamos a encontrar la ficha técnica vamos a encontrar su referencia los artículos e incluso cuando son libros o revistas en este caso las revistas vamos a poder seguirlas miren aquí está el botoncito de seguir cada revista tiene un histórico dependiendo de la suscripción del acuerdo que tengamos nosotros con ellos y automáticamente vamos a poder navegar y consultar el documento a texto completo si se fijan el documento está en otro idioma como yo no soy bilingüe y quiero trabajarlo no se preocupen miren aquí puedo trabajar el documento y me permite traducirlo ahora al español para poder trabajar el documento al idioma que yo lo necesito si vamos bien hasta aquí alguna pregunta fíjense y todavía me dice mi docente sabes que Alejandro este libro lo quiero que me lo analices le digo pincen haz tu trabajo y miren lo está leyendo lo está escaneando y automáticamente van 10 10 citas que lo está analizando y me dice mira en el código penal de la ley 2000 de Colombia te doy un artículo sugerido te doy 14 citas y te tienes que apoyar en legislación y jurisprudencia y en boletines oficiales automáticamente tienes la posibilidad de poder analizar este documento incluso tienes una línea del tiempo para irte de lo más histórico a lo más reciente jalas el puntero y automáticamente aquí vas a poder ver tus conceptos extraídos de este documento vamos bien hasta aquí alguna duda hasta algún comentario ahora fíjense hay algo bien importante si yo quiero estoy en un periodo de exámenes y ustedes como alumnos que van iniciando yo les recomiendo que le hagan a Bilex que les genere alertas voy a contestar también una de las preguntas cuando me preguntaron sobre los tópicos pero ahora ustedes pueden crear alertas de manera independiente y de manera general ustedes aquí en la búsqueda avanzada pueden buscar por contenido y aquí abajo van a poder crear una alerta ejemplo voy a poner este no sé error judicial ejemplo y quiero solamente de proyectos normativos lo estoy poniendo como frase exacta si quiero algún algún contenido en particular aquí ojo quiero en un país en particular quiero para que lo vean así en Colombia aplico y aquí abajo me va a decir guarda esto como una alerta me va a buscar una alerta en proyectos normativos en Colombia si quieren todavía le pueden poner aquí que quieren también México aplican y guardan su alerta y automáticamente me ha creado una alerta para que Alejandro reciba alertas de Colombia de México en proyectos normativos de error judicial ustedes se preguntarán oye y mis alertas donde van quedando en la parte superior derecha tengo este muñequito que lo abro y le digo gestiona tus alertas y miren tengo error judicial en Colombia y México en proyectos normativos hace unos segundos de manera semanal si me equivoqué y quiero cambiar la frecuencia habilito y puedo cambiar mi alerta de manera mensual que me notifique únicamente cuando haya cambios y automáticamente yo puedo crear hasta 100 alertas yo aquí puedo crear una alerta nueva con que le ponga el país México quiero por ejemplo poner una alerta sobre libros y revistas porque voy a ver derecho romano derecho romano porque es como estoy de primer ingreso puedo trabajar con temas que tengan que ver con libros y revistas de derecho romano y si mi actualización es semanal lo guardo creo mi alerta y automáticamente yo voy a poder crear mi alerta sobre derecho romano que Vilex me avise de libros y revistas y automáticamente puedo guardar mi frecuencia si ya no me interesa miren aquí tengo un botecito de basura donde les digo sabes que ya no me interesan estas alertas y ustedes las pueden ir reciclando conforme ustedes tengan sus necesidades de consulta e investigación no necesitan dejarlas porque a lo mejor ya no estoy viendo este no sé residuos sólidos bueno pues ya no me interesa pues automáticamente la elimino y dejo de recibir a mi correo electrónico esta notificación que también yo les recomiendo que ustedes las vayan refrescando porque si es un tema que ya vieron en primer grado ya están en tercero y ya no tiene nada que ver con con no sé la solicitud de modificación pues automáticamente elimínenla ¿para qué? para que automáticamente no estén saturándose de contenidos que por el momento ya no van a consultar e incluso aquí recuerden que del índice ustedes también pueden buscar contratos y formularios por materia que resulta que yo quiero trabajar y la maestra me deja ver un dictamen de criminalística voy a encontrar el famoso esqueleto donde voy a poder hacer marcas y notas voy a poder descargar este contrato en PDF documento de Word lo puedo compartir puedo traducir el documento a 14 idiomas si así yo lo decido puedo ver el documento en el idioma que yo quiera el texto en paralelo puedo hacer marcas y notas dependiendo de lo que yo necesito y automáticamente cuando ingreso al documento lo voy a poder ver tanto mi nota en el idioma que quiero como del lado izquierdo si ya no me interesan miren y quiero ver el documento limpio las elimino y estas marcas y notas se van eliminando de acá donde yo las puedo ir guardando de manera directa y puedo ir trabajando de una forma tan rápida que si yo ya tengo el resumen y ya me perdí y ya no sé donde lo dejé no se preocupen miren entro a la ley aduanera y aquí tengo en la parte final mi resumen para poderlo recuperar también puedo hacer lo siguiente si quiero hacer esto selecciono y hago el famoso copiado y pegado y a lo mejor lo que puedo hacer es compartir el pequeño extracto con mi profesor para decirle que me vaya revisando si voy haciendo correctamente la investigación si mi tarea va fundamentada de acuerdo a lo que él o ella me pidió etcétera ustedes pueden trabajar con todo esto de manera directa dudas hasta aquí comentarios sugerencias también si quiero crear una alerta de manera este delito este fiscal no sé delito delitos informáticos guardo y miren aquí tengo esta campanita que me permite elegir el tipo de contenidos a lo mejor quiero noticias criminalísticas guardo mi alerta y miren aquí automáticamente en mi gestor de alertas voy a poder encontrar actualizo y voy a poder encontrar mi delito informático en Colombia en México de noticias dudas hasta aquí que les ha parecido y aquí déjenme buscarles el otro video porque quería darse los de cómo buscar en Vilex listo se los voy a poner también en la en el chat para que ustedes lo recuperen cuando y lo vean cuando ustedes lo decidan gracias Alejandro por este espacio y pues mi nombre es Luis Enrique Morales y que pasen bonita semana y que pasen y que pasen